Un día sentiste que su sueño no era el tuyo Y comprendiste que era tiempo de actuar Habrán pasado muchas cosas desde entonces Pero yo sé que nunca te arrepentirás Vas comenzando a ver amanecer de nuevo Que no detengan esa forma de mirar No soportaste que después ya lo decías Y es tu desvelo la imposición y el dolor Por eso mismo es que buscaste en tu camino Haciendo a un lado la codicia y el rencor Vas comenzando a ver amanecer de nuevo Que no detengan esa forma de mirar Nunca pensaste en ser el héroe en esta historia Solo buscaste construir la igualdad Fueron traidores que opacaron tu legado Pero hoy es tiempo de buscar la libertad Verás tu esfuerzo reflejado en nuestra gente Aunque hasta un día no se acuerde ya de vos La esperanza es lo que nos hace diferentes La valentía de enfrentar y no callar Lo poderoso es no pensar en uno solo La convicción de no ser solo uno más Ya ha comenzado hoy amanecer de nuevo Que no detengan esa forma de mirar